Jamás lo olvidaré, yo tuve el gusto y el honor de conocerlo. César es un placer, es un orgullo, estoy muy emocionada porque lo tengo aquí, en vivo, al lado mío, haciendo ese homenaje. No me voy a olvidar, lo tengo en mi memoria, esas películas, cuando yo iba al concierto a ver a César Tamirano, que lo conocieron, muy bueno. Cuando me encantaba esas canciones preciosas, Fuego de Amor, Amor Amado y otras canciones más. Pero nos deja el gran legado, nos dejó Angélica y aquí tenemos a César, su sobrino, que está haciendo gira en Angélica, en Chile. Y lo tenemos haciendo gira y por suerte lo tenemos hoy en día aquí con nosotros. ¡Viva la nueva ola! ¡Viva César Tamirano! ¡Viva el amante! ¡Nos dejó en su sobrino! ¡Gracias César, la noche es tuya! ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches, a ver todos con las manos arriba. ¡Todos, todos, a ver todos! A ver que no se acuerda de esta canción. Cuando calienta el sol La grima caña Siento tu cuerpo vibrar Cerca de ti Es tu palanca Es tu cara Es tu pecho Con tus besos me estremezco Como un olor Y cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de ti Es tu palanca Tu recuerdo mi locura Mi delirio me estremezco Como un olor Y cuando calienta el sol Todos conmigo A ver, otra vez Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Más fuerte La última vez Cuando inicie ahora Con las palmas Con las palmas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Eso ¡Vamos, tres! ¡Eso! 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 ¡Eso ya mía! ¡Vamos con las palmas todos! ¡Que viva la nina! ¡Feliz cumpleaños! ¡Eso! ¡Eso ya mía! ¡Eso ya mía! ¡Eso ya mía! A ver. A ver, ahora, que se escuche. ¡A ver, arriba! ¡Arriba todo! ¡Vamos, eso! Tu luro cara ¡Eso! Aquí en la playa ¡Belito baile, mi herida! ¡Y mira que estoy ahora! Cerca de mí Es tu palpitar Es tu cara De tus dedos, con tus besos, me atrevesco, no, no Y eso, cuando caerá el sol, aquí en la playa Siento tu puerta al vibrar, cerca de mí Y eso, cuando caerá el sol, aquí en la playa Y eso, cuando caerá el sol, aquí en la playa Y eso, cuando caerá el sol, aquí en la playa Y eso, cuando caerá el sol, aquí en la playa Y eso, cuando caerá el sol, aquí en la playa Y eso, cuando caerá el sol, aquí en la playa Y eso, cuando caerá el sol, la mina ¡Feliz cumpleaños, la mina! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias, aquí para mover un poco el esqueleto A mover un poco el esqueleto y la barriguita Que crece un poquito Vamos a hacer ahora un temita Que es conocido también de la nueva ola Y que dice así, a ver si se acuerdan El día que te conocí No puedo vivir sin ti No sabes lo que es amor ¡Gracias! ¡Eso! Escúchame esta canción Que te la dedico a ti Con un sueño de amor ¡Gracias! ¡Gracias! Sin ti no voy a marchar Sin ti yo no moriré No sabes por qué pena te he hecho en el alma ¡Qué linda esta señora! Me voy pero volveré Tú nunca dudes de mí Si yo te creo que no a ti ¡Gracias! 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 Me voy pero volveré Tú nunca dudes de mí Así me lo prometo a ti En tu humanidad Espero que a la próxima se acuerden de mí Para que no me olvides Y estés presente cuando estés lejos Han sido mis caricias Nuestros abrazos y nuestros besos Para que no me olvides Y estés presente en todos mis sueños Borraré las distancias Que para mí no es lo mejor en el mundo Para que no me olvides Ni siquiera un momento Que sigamos unidos los dos Gracias a los recuerdos Para que no me olvides Ni siquiera un momento Que sigamos unidos los dos Para que no me olvides ¿Quién no se acuerda de este tema? El año que yo nací la cantó ¿Quién no se acuerda de este tema? ¿Quién no? ¿Quién no? Todo empezó Todo junto Nunca pensé Quererte tanto Que el tanso te odio Me partí en dos mil veces Y quisiera morirme y volver a vivir Todo empezó, todo jugando Nunca pensé quererte tanto Y hoy que tanto te odio Te maldito mil veces Y quisiera morirme y volver a vivir Nunca, ya podré perdonar Tanto en la misma que en su flor Hoy te hice contar la pasión Que hoy le emprendió tu ser Todo empezó, todo jugando Nunca pensé quererte tanto Y hoy que tanto te odio Te maldito mil veces Y quisiera morirme y volver a vivir Muchísimas gracias Muchas gracias Jamás ya podré perdonar Tanto en la lluvia y cual siento tu dolor Hoy te quise contar la pasión Y hoy que hoy que tanto te odio Todo empezó como jugando Nunca pensé quererte tanto Y hoy que tanto te odio Te maldito mil veces Y quisiera morirme Y volveré Y volveré a vivir A vivir A vivir A vivir Muchas gracias Será hasta la próxima Muchas gracias